El emulador Ryunjin cerró y ya es imposible bajarlo de manera oficial Así que te voy a enseñar las formas correctas para seguir descargándolo e instalándolo en tu PC Sin llenarte de virus y las dos opciones que tienes que desactivar para que funcione correctamente Ahora que cerró y como regalito vamos a bajar el Ryunjin para Android Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero para tener nuestro Ryunjin que como ven sigue funcionando a la perfección Es avisarles que la página de Ryunjin sigue en pie Pero si se van a la parte de descargas, las descargas oficiales ya no funcionan Y si nos vamos a su Jitkut, este sí que ya cerró Todo para que no caigan en páginas falsas que ahora se hacen pasar por la página oficial Entonces vamos con los tres métodos Primero el mejor y luego dos alternativas Y ya que estamos buscando bajar el Ryunjin sin virus Sabes que sí puede estar lleno de virus Esas aplicaciones raras para activar el Windows Así que te traigo la solución KSOS Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia o end Pero además, para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office también súper baratos Y encima si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar Es porque tienes que usar los códigos del canal Evidentemente Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otros para las que hay de Office Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo, tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas y los molestes que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows o compras tu Office Con KeyOff Coméntamelo abajito Y yo te daré un crozoncito Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal Porque así sobrevivimos Entonces el primer método Y el mejor para bajar el Reunion de manera segura Es que te vas a ir al Discord del canal Vas a mirarte el video de bienvenida Que te dice Que tienes que irte a la parte de elige tu team Reaccionas a uno de los emojis Según el team que quieras Y ahí desbloqueas todo el server Te vas a la parte de descargas Y ahí vas a tener el Reunion ¿Por qué esta es la mejor forma? Porque siempre te voy a actualizar el link Si se cae Lo vuelvo a subir Y siempre lo vas a tener seguro Porque va a ser el que yo estoy usando Una vez que lo bajes Vas a tener un archivito como este Que te voy a enseñar como configurarlo Te das clic derecho Le hacen extraer aquí Aquí te queda tu carpetica con el Reunion La abrimos Aquí tienes tu Reunion Simplemente lo vas a abrir Y una vez abierto Te van a abrir este montón de ventanas de errores Que son súper molestas Y se van a abrir cada vez que inicias el Reunion Para librarnos de todo esto Muy fácil Vas a minimizar esto Aquí le vas a dar a OK Que es un mensaje que te dice Que el Reunion ya no se actualiza Damos a OK Nos vamos a opciones Settings Y vamos a desactivar esta opción de aquí Y en la parte de login Vamos a desactivar todo esto Que ya no es necesario para nada Y solo ralentiza el emulador Damos a OK Nos vamos aquí a opciones Y desactivamos esta opción de aquí Y con esto Ya estamos listos Vámonos con los otros dos métodos Pero si tú no sabes bien Cómo configurar tu Reunion Para ganar más FPS Te dejo mi guía completa Aquí en la esquinita Pero entonces En el Discord te voy a dejar Estas dos alternativas La primera Es este Github Llamado Reunion Mirror Donde vas a tener la última versión De Reunion que salió Para los diferentes sistemas operativos Este es un Github Que alguien creó Así que no es tan seguro Como la otra opción Pero bueno Varias personas lo han descargado Y no he visto queja Igual bájenlo Bajo su propio riesgo Simplemente seleccionan Su sistema operativo Y se baja Oye Y yo no sé si te has dado cuenta Pero cada vez es más difícil Emular nuestra Nintendo Switch Así que suscríbete Que siempre les traigo Toda la información Y los mejores tutoriales Para que puedas convertir tu PC En una Switch O realmente en cualquier consola Ya que siempre estoy hablando De emuladores Y estamos a esto De llegar a 50.000 suscriptores Así que si llegamos a 50.000 Antes de Navidad Voy a hacer un stream especial Regalándoles jueguitos Y recuerden que también Se pueden hacer miembros Que sostienen un chat exclusivo En Discord Donde les respondo Todas sus preguntas Y la tercera opción Es usar un clon De Ryungens Ya se inició el proyecto Kaijin Que por acá les voy a dejar Su Jithood Es un proyecto Que está en construcción De crear una bifurcación O un clon De Ryungens Aún no tiene un lanzamiento oficial Pero se los voy a dejar aquí Para que lo sigan Una vez que salgan Funcionará igual que Sudachi Con Yusuf Es decir Una copia del mismo Una vez que salgan Simplemente le dan aquí en Release Y van a tener La opción de descargarlos Si quieres saber Si este proyecto Kaijin Es confiable Y el futuro del online De Ryungens Te voy a dejar este video por acá Donde te explique El estado actual De la emulación Después del cierre de Ryungens Y el Ryungens de Android Es una aplicación filtrada Así que Instálala bajo tu propio riesgo Te la voy a dejar también En nuestro Discord Donde vas a tener Toda la información Del video Suscríbete Subo mucho contenido de emulación Los quiero mucho Bye